La historia de Matías, más allá de que todos estamos pendientes de lo que no solamente nos pasa en nuestro país, sino lo que pasa en el mundo, por supuesto que las historias particulares de cada uno de nosotros emocionan y nos dan fortaleza para luchar, no solamente por nuestra familia, sino por cuidarnos y enseñarle a la sociedad que tenemos que hacer verdaderamente un esfuerzo muy, muy importante por una humanidad que tiene que salir adelante después de toda esta crisis que nadie se la veía venir, por supuesto. No, no, parece una película, Ana, digamos, todo el mundo está pensando en que hace 10 días estábamos en otra historia, o hace 15, 20, nadie hubiera imaginado que esto nos iba a suceder. ¿Vos cómo lo estás viviendo? Bueno, estás en tu casa ahora aquí en Buenos Aires. Sí, estoy en casa, tengo la suerte de tener a una de mis hijas bastante cerca y tengo, por otro lado, la angustia, me va a matar si Steffi nos está mirando, que seguro lo está haciendo desde Estados Unidos. Steffi, mi hijita menor, está de nueve meses, a punto de tener familia en cualquier momento. Y mientras veía la historia de Matías, escuchaba también a Steffi que la primera pregunta que te viene es, Steffi, ¿cómo van a organizarse? Porque si bien ahí no hay cuarentena obligatoria, obviamente todos tienen la responsabilidad de no salir solamente supermercados, farmacias, médicos, y los delivery, por así llamarlo, pero en definitiva una nena de nueve meses esperando a mi nietito, salga con su marido y su bebé de dos años. Le digo, Steffi, ¿cómo vas a organizar esto? Claro, porque no tiene con quién dejar a su nene de dos años y por supuesto no lo pueden llevar al sanatorio. Y me dice, no te preocupes mamá, mirá la fortaleza, como los chicos se van formando y forjando. No te preocupes mamá, Ari se queda con el nene en casa y yo agarro el auto y me voy a parir. Le digo, vos estás loca, ¿cómo me hablas así con semejante? Claro, por supuesto no me quiere preocupar, se suponía que yo iba a estar allá muy cerca de ella, no voy a poder compartir este momento, voy a conocer al niñetito por FaceTime, pero más la preocupación de saber que no tiene con quién quedarse, con quién dejar a su hijo, y en definitiva son cosas que como mamá en este momento me están preocupando, más allá de todas las cosas que por supuesto nos preocupan como seres humanos, pero el saber que tengo una hija que está a punto de parir y no tiene ni siquiera la ayuda de la mami, realmente es algo que me estremece. No, sí, me imagino, porque son momentos tan, como decías vos, tan importantes y tan únicos, que claro, gracias a Dios tenemos la tecnología, pero obviamente el abrazo, el mimo, el estar ahí, el apretón de manos, todo, el recibir a tu nieto, bueno, es todo. Más allá de estar, es en realidad, porque te la podés bancar no estar, pero por lo menos saber que ella tiene alguien que la contenga y que de alguna manera esté colaborando con ella en un momento tan especial. Supongamos que por cualquier razón yo no hubiera podido estar, como de hecho es Tati, no lo estoy, pero saber que tiene un grupo de amigas que no están pasando la cuarentena, están todos en cuarentena, o sea que no tiene literalmente quien la acompañe a un momento tan especial donde vos querés tener el apretón de manos, por lo menos de tu marido, por lo menos de tu pareja, por lo menos de una mamá, como ustedes dicen. Pero bueno, nada, con fuerza, sobrellevando esto y esperando ver pronto por FaceTime la carita maravillosa de mi cuarenta nieta. Y a partir del 13 de abril en adelante, o sea que ya estamos ahí en cualquier momento, sí, no falta nada, está cursando su noveno mes. ¿Y el abuelo cómo está? Me imagino que también ansioso. El abuelo está muy loquito, la verdad que yo me divierto mucho con Marcelo, ustedes saben que tenemos una vida de pareja muy divertida, pero por supuesto que no es lo mismo estar paseando, estar trabajando, estar intercambiando cosas, que de alguna manera, bueno, él se toma su, se va, yo me quedo, o yo me voy y él se queda, a que los dos estemos encerrados, no importan los metros cuadrados que puedas tener para disfrutar a tu pareja. Te digo que llegó un momento donde me parece que la primera anotada en mi, para las consultas va a ser amorcito, porque te juro, se convierten en imbancables. Primero, él sabe que yo no soy... Sí, Marcelito, Marcelito no acepta a la Ana amada de casa, primero porque no sé, segundo porque él sí tiene más calidad de vez. Ahora igual no te queda otra. No me queda otra, estoy haciendo todo, Yanni. Ya te vi, te vi en tus redes, ponete a limpiar, te va a venir bastante bien. Yo creo que sí, me viene bien, primero me despeja la cabeza. Obvio. La cabeza, porque de alguna manera te mantiene entretenido, pero me parece que lo que voy a necesitar son tutoriales de actividad física, porque si bien no cosido... Hay de todo, hay de todo. Sí, voy a necesitar un poco de actividad física, porque viene muy mal ese tema. Sí, total. Me saqué una foto antes... No, a vos te veo, Yanni, vos estás espectacular. No, bueno, pero vamos a terminar todos rodando. Yo de acá a diez días soy un bagre, olvídate. No, ustedes tienen algo que verdaderamente... Nada, las hace especiales a las chicas que tienen actividad física, que de alguna manera... Yo nunca hice, así que tendría que empezar. Bueno, ya hace un momento. Sí, llegó el momento de hacer cosas por uno. Yo me vengo quedando en casa hace ya bastante tiempo. Tengo a mi maridito con temas de... O sea, él se operó de... O sea, tuvo una operación bastante delicada de pulmón hace más de un año, por lo tanto fue uno de los factores de riesgo que lo... Ah, claro. ...aularon inmediatamente, independientemente de lo que decidió nuestro presidente respecto a la cuarentena obligatoria. Él se autoaisló inmediatamente, y por lo tanto yo tuve que tener todos los cuidados habidos y por haber para nada, para no traer nada malo a casa. Literalmente nos estamos cuidando. Todos mis videítos, como vos ves, Jan, y como ven todos, tienden a demostrar que primero tenemos que estar en actividad. Una de las cosas que realmente decidí hacer el día uno es no quedarme en pijama desde el principio del día. Hay que cambiar. Hay que estar en actividad. Primero, obviamente, levantarte y poner una rutina, pero esa rutina que sea también que haga a tu exterior. O sea, no abandonar. Obvio, obvio. Porque parte del éxito que tienen todas ustedes que están en la tele todo el tiempo, y de las mujeres que salimos a trabajar, es que desde la mañana nos sacamos el pijama, nos sacamos el batón, y ya estamos pensando en arreglarlo. Muy bien, Ana. Ya me tengo pelo, cara, perfume. Disculpame. Sí, vamos a hacer un...